Yo no sé cuándo volveré a tenerte, pero sé que pasará Un día no muy lejano, llegarás cuando no espere tal vez Pero no será casualidad, porque mutuamente nos necesitamos Siempre te voy a esperar Es que vivo en tu tiempo, como tú en mi pensamiento Y solo hay una razón Que todavía hay amor en nuestros corazones Y tal vez tú te estés muriendo Igual que yo por volvernos a ver si todo esto es realidad Si no es en vano mi esperanza Habrá una fiesta en nuestro cielo Cuando a mi lado tú ya estés Porque mutuamente nos necesitamos Siempre te voy a esperar Es que vivo en tu tiempo, como tú en mi pensamiento Y solo hay una razón Que todavía hay amor en nuestros corazones Y tal vez tú te estés muriendo Igual que yo por volvernos a ver si todo esto es realidad Si no es en vano mi esperanza Habrá una fiesta en nuestro cielo Cuando a mi lado tú ya estés Cuando a mi lado tú ya estés Que todavía hay amor Si no es en vano mi esperanza Yo casi todo lo quemt Cuando a mi lado tú ya estés Y todo lo que tú adent 인데 Mirta